¿Cómo es la batería de una e-bike? Una batería de una e-bike tiene varias dimensiones en función del fabricante. Las hay de distintas capacidades. Las más populares son las de 400 y 500 vatios. El tiempo medio de carga estando totalmente descargada está aproximadamente en 4 horas. Las podemos cargar estando semidescargadas o descargadas por completo. Estas no guardan memoria, pero nunca nunca jamás deberemos dejar la batería totalmente descargada más de un día, ya que la batería podría invertir uno de sus polos de una celda y dejar de funcionar. Por lo que si vais a estar un tiempo sin usar la bici, aseguraos de dejar la batería cargada por completo. Las baterías se pueden cargar sin desmontar de la bici a través de sus puertos integrados o sacando la batería de la bici con mucha facilidad y cargándola en cualquier punto de la casa.